La Defensa Civil informó que fueron clausuradas 168 playas y balnearios ubicados en diferentes provincias de todo el país, las cuales se representan un peligro para los vacacionistas durante la Semana Santa. Chris Lady Durán está con nosotros desde la sede de la Defensa Civil y desde allá nos cuenta. Hola, gracias. Así es, el General Luna Paulino informó que mantendrán una vigilancia estricta del cumplimiento de clausura de los balnearios y observó que los que quedaron disponibles podrán ser usados solo hasta las 6 de la tarde. En las provincias de Santo Domingo y San Pedro de Macorís fueron cerradas unos 23 balnearios y uno solo en el Distrito Nacional. También fueron cerrados 12 balnearios en Santiago de los Caballeros y Monte Plata, seis en la provincia de Espallat, Maho Valverde, Sánchez Ramírez y Santiago Rodríguez. Se coordinan con Politur, que tiene el control de las playas, igualmente con los municipios, que muchos municipios tienen policías municipales, también con la Marina de Guerra, que tiene el control de orden público naval, la Defensa Civil Local, la Cruz Roja y los bomberos municipales. Entonces, a las 6 de la tarde, todas las personas tienen que salir de la playa. El general Luna Paulino ofreció las declaraciones durante la presentación de una campaña sobre prevención de accidentes y consumo responsable de bebidas alcohólicas. En la actividad se destacó que entre 70 a 73% de los accidentes se producen por los efectos del alcohol y que 49 a 53% es por motocicleta durante el feriado de Semana Santa. Nuestro objetivo con el programa Ángel Guardián es incidir en la mayor cantidad de consumidores de bebidas alcohólicas, mayores de edad, con nuestros mensajes de consumo responsable, y que esto se pueda traducir en la disminución de accidentes provocados bajo el consumo abusivo del alcohol. En esta campaña participarán unos 15 mil voluntarios de diferentes organizaciones, los cuales serán distribuidos en las diferentes carreteras y peajes del país a partir del próximo jueves. Esta es toda la información que yo tengo desde la Defensa Civil. Yo retorno al Centro de Noticias.